La tercera prueba es el cohete. Vamos a realizar un dormilón. Tomamos los dos extremos de nuestra cuerda y la pasamos por el frente del trompo con la parte del arillo, le vamos a dar dos vueltas y tiramos hacia arriba para quedar girando en la palma de tu mano.